¡Suscríbete al canal! Se siente bastante sobre todo por el factor humedad que tenemos 46% y vientos oscilando en los 16 kilómetros por hora con 10% de probabilidad de lluvia. Pero yo quiero decirles que puede ser que a partir de las 12 a las 3 de la tarde haya ráfagas de viento y hasta 35 kilómetros por hora. Entonces tomen sus precauciones y quédense con nosotros porque tenemos mucha información, diversión y entretenimiento para todos ustedes. ¡Eso, familia hermosa! Muy buenos días, miren. Besotes hasta allá, del otro lado de la pantalla. Buena vibra, buena hondra, comedera y sobre todo, miren, nosotros bailando, nosotros bailando. Dándolo todo claro que ella... ¡Échale, échale, échale! Díganme ahorita porque ando muy flaca y ni modo, familia hermosa. Oye, más adelante, ando flaca, chavacos. Les quiero contar, les quiero contar del otro lado de la pantalla que sí se puede, muchachos, sí se puede. Unos masajes, chavacos, unos masajes. Que te acomodan aquí, que te acomodan allá y que te acomodan acá. Yo estoy lista, chavacos, yo estoy lista. Y saben qué, más adelante también estoy lista, pero para el chisme y mi tote. Una parte local y una parte internacional. Más adelante aquí, ¿qué artista se fue caminando porque ya no quiso cantar? Aquí todos los detalles. ¿Están listos o qué? ¡Están listos! ¡Están listos!